Hola a todos, este es el primer video del año. Estoy acá en Costa del Sol, lo pueden ver seguramente, en el Mediterráneo. Quiero explicarles un poco, porque hay gente que me preguntó por qué hice el video del cover de John Mayer, y encima medias y bla, bla. Bueno, especialmente para el que no esté en el grupo. Lo hice para, básicamente, hacer enfoque en nosotros mismos, como músicos, como artistas, como ingenieros, o como lo que sea que estemos desarrollándonos. Y lo más importante es eso. Yo les digo que, con 20 años de experiencia, puedo decir que la parte más fácil de ser un buen baterista, es la parte de comprarse el instrumento, ¿sí? En 20 años es la parte más fácil. Ahora, ser bueno, ya eso es otra cosa. Eso ya no se arregla con dinero, ¿sí? Entonces, básicamente lo que quiero enfocar es en que se desarrollen ustedes mismos, ¿sí? Que se desarrollen en lo que hacen y que saquen un poco el foco de las cosas materiales que se usan y que utilizamos. Y que es suficiente usar cosas de buena calidad, profesionales, pero no es necesario usar lo mejor del mundo, ¿ok? Porque lo mejor del mundo, en manos que no sean idóneas, no sirven para nada. Entonces, lo más importante y lo que va a ser una diferencia de ustedes mismos a otra gente, es lo preparado, que estén la sabiduría, el oficio, y no el gear que tengan, ¿sí? No lo van a llamar porque tienen la batería más cara de su ciudad, ni porque tengan la consola más linda. Para hacer un disco y para que suene lindo y para tocar bien, y para trabajar bien, y para hacer un trabajo profesional, no significa que solamente se enfoque en las cosas materiales, ¿ok? No es solo eso. Eso es parte, pero es la parte más chica, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, que se enfoque en desarrollarse, en estudiar, en practicar, en equivocarse haciéndolo. Ya con el paso del tiempo, sí, se van a poder ir armando y comprando las cosas que necesiten o por ahí que sueñen, pero siempre que sea como secundario, primero capacitarse y desarrollar el talento que tenemos dentro, ¿sí? Que eso no se compra, que eso no se alquila, ¿sí? Se tiene y se tiene para desarrollarlo. Un gran abrazo y un super año para todos, que comience con todo, y que podamos aún más desarrollar y hacer mucha más música de la calidad que soñamos hacer. ¿Ok? Chau.